No puedo ni pensar en tu cara, porque me haces vomitar, y tú, con... Hola haters, visitantes y amigos de Youtube, he aquí un servidor, un servidor de NadieXD. Cafu64. ¡Wow! ¿Es en serio? ¿Un sonidito mamalón para alguien tan pro como yo? ¡Claro que sí! ¡Ja ja 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 ja! Vale pues, el día de hoy nos toca ver un video uploader para su colección de juegos de Street Fighter. A menos que el juego, Super Game Fighter, Minimix, y como de costumbre para sus terminales Android jejeje. Antes de comenzar con el video, quiero agradecer al apoyo del video de preguntas y respuestas 2. Y agradecer porque en poco conseguí 7 suscriptores nuevos en verdad muchas gracias. Bien. Me presento soy el ayudante de Cafu, Ismael, y como siempre los links requeridos estarán en la descripción en el servidor Google Drive. Recuerda cualquier problema con la descarga, házmelo saber en la caja de comentarios, que para eso y más sirve comentar jeje. Vale, lo primero que tenemos que hacer es descargar los dos archivos necesarios que son. El emulador FBA for Droid, y la ROM del juego. Procedemos a instalar el emulador y a mover la ROM a nuestra carpeta llamada ROMS Arcade o Juegos Arcade. Después procedemos a abrir el emulador y buscar el juego. Recomiendo no renombrar la ROM, digo esto para evitar dañar el archivo OK. Un pequeño dato adicional. Jejeje si sumamos el peso de los dos archivos obtendremos un total de 29,78 MB. Voy. Como siempre una mini reseña y critica jejeje. Este juego es muy bueno con los gráficos del juego Super Plus Fighter 2 Turbo. Muy carismático y divertido con una lista de personajes muy interesante. La verdad es un poco difícil el juego, pero te prometo no te decucionará. Bueno bueno te invito a que te descargues ese gran juego y agregalo a tu colección. Gracias a Ismael por esos datos como es de costumbre te invito a pasarte por mis páginas de Facebook. Y a que me sigas por Twitter, aparte de suscribirte jeje. También si estás interesado o interesada en contactarte conmigo podemos hablar por WhatsApp. O bien te unas a mi grupo de WhatsApp para pasar el rato. Adiós y cuídense los amo.